Don Gustavo Ruiz vive en el barrio El Inbu Centro, una zona muy cercana a donde apareció el cuerpo de una mujer de 27 años en el cauce de un río aquí en Pérez Celedón. La presencia de personas en condición de calle en esa zona tiene preocupados a los vecinos. La vez pasada, como yo les había comentado, ya nos habíamos reunido en varias ocasiones, lo hemos hecho con diferentes entidades. En este caso lo hemos hecho con OIJ, Fuerza Pública, Municipalidad de Pérez Celedón, incluyendo al dueño de la propiedad, que en este caso es el señor Depello Molina. Claro que sí, nos encontramos súper preocupados, indignados también, porque es un tema que ya le veníamos dando seguimiento, es un tema que ya veníamos inclusive pensando las cosas que podían suceder. Don Gustavo fue claro que desde tiempo atrás vienen con la preocupación de que pasara alguna situación lamentable. Y nosotros al estar presenciando todos los actos que se han dado aquí, por ejemplo, se han dado actos de pleitos con machetes, se han dado actos, inclusive detonaciones de armas de fuego, pleitos, robos, y una serie de cuestiones que obviamente al barrio nos tiene totalmente indignados todo lo que sucede. Y obviamente, pues desgraciadamente sucedió la muerte de esta muchacha que viene a surgir una bomba en estos momentos. El mensaje de este vecino fue claro. Lo que yo quería decir es tal vez un llamado a las autoridades, voy a ser puntual, creo que en este caso sería a Municipalidad de Pérez de León y al dueño de la propiedad, el señor Depello Molina, que por favor nos colaboren con el cerrar el ingreso a esta propiedad, que lo que está en fondo aquí se ve, es el ingreso principal de la propiedad, por donde ingresan una gran mayoría de los indigentes, y el otro pedacito que está allá arriba, gracias a Dios, con ayuda de los vecinos, ya estamos cerrando una parte, pero todavía queda otra parte que es por debajo del puente. Y, bueno, hay otro tema ahí que quedará pendiente, no sé cómo se irá a canalizar, que es el otro ingreso, que es por Barrio de las Américas, justamente en el plantel municipal, donde se encontró el cuerpo de esta muchacha. En este momento hay alarma en el barrio, que está muy cercano al hospital Escalante Pradilla. Todo el barrio se alarmó completamente, es un barrio sumamente tranquilo, es un barrio sumamente lindo, y este problema se ha venido erradicando más o menos alrededor de hace, qué sé yo, dos años para acá, ha venido aumentando, ha venido aumentando, ha venido aumentando, y obviamente cuando entró lo que es la época de la pandemia, aumentó tantísimo que ya es demasiado, o sea, esto definitivamente ocupamos una intervención de las autoridades de nuestra sociedad. El organismo de investigación judicial de Pérez Celedón sigue trabajando para esclarecer la muerte de la joven de 27 años de apellido Valverde.